muy buenas finquiteros bueno parece un chiste lo que ha pasado pero os lo voy a contar paso por paso los que me seguís por instagram ya lo sabéis porque lo conté por ahí pero los que no pues os cuento esta novedad que es que madonna empezó a picar a sus pollitos muchísimo y los arrinconó detrás de la caseta y no les dejaba salir ni a comer ni a beber yo de este comportamiento me di cuenta como al segundo o tercer día porque yo sí que había los pollitos detrás de la caseta pero como hace un poco de calor y tal y ahí se estaba más fresco pensé que quizás estaban ahí por eso luego me di cuenta que no que no les dejaba hacer nada y que estaba siendo muy muy agresiva entonces los separé así como os voy a enseñar bueno he ido mejorando el gallinero y lo sigo mejorando puesto un toldo especial de sombra veis ya tienen zonas de sol zonas de sombra según va dando y así no pasan tanto calor vale pusimos de emergencia esta malla aquí en medio y vamos como pude ya separé a los pollitos a un lado se quedaron aquí que aquí están todos y ahí se quedó madonna han estado así dos días pero madonna incluso venía por aquí a la valla esta como se acercaran aquí los pollitos por donde está este y les hacía así como un ruido venía como súper agresiva para que tampoco se acercaran allá una cosa que no he visto nunca porque nunca ha tenido gallinas pero es que me resulta muy muy curioso que esta gallina que ha sido tan tan protectora con sus pollitos de repente desde que ya se ha puesto a poner huevos vale pues puede ser que se desentienda de los pollitos pero esa agresividad me parecía muy rara que ha pasado pues ayer me estuve todo el día poniendo esto porque he tenido que cavar otros dos palos para poner esta malla de sombreo y lo quiero lo quería ir mejorando con los días porque lo voy a poner alto ahora mismo mido un metro quiero poner otro metito hasta aquí poner una puerta en fin ya estaban separados los dados gallineros un bastante espacio para cada lado madonna ya ponía sus huevitos en la caseta e incluso había pensado que en poco tiempo ya iba a dejar abierto por aquí a madonna para que por el día cuando quisiera pues saliera por ahí y por la noche se metiera y digo que es difícil porque esta gallina como ya sabéis no es una gallina casera sino que bueno estaba por aquí por la finquita toda su vida desde que era un pollo la llevo viendo por aquí por la finquita cuando tuvo huevos pues yo o sea cuando tuvo pollitos mejor dicho yo la hice este gallinero para ella y para sus pollitos pues la gracia ha sido que después de estar ayer todo el día haciendo esto mejorándolo esto lo otro pues debe ser que esta malla yo no la enganché bien en fin que se ha escapado que he venido no había gallina y entonces como no he visto agujero por abajo ni nada lo único ya que se me ha ocurrido es que la gallina ha saltado por ahí efectivamente no estaba bien atado veis aquí se ha podido subir a la caseta que de hecho se subía y pues ha volado y ha podido salir por aquí aunque pues no cualquier gallina hace esto el caso es que la he estado buscando y la ha encontrado está al fondo del terreno debajo de una higuera pero ni pita espita ni patos patos no va a querer no va a querer venir a ver no me preocupa que esa gallina le pase algo porque esa gallina sabe más que todos nosotros entonces está sacriado por aquí y no le va a pasar nada ni por la noche ni nada pero claro la tengo cariño así que me gustaría que viniera al menos por la noche a dormir me extraña lo que le ha hecho es abrirla aquí este huequecito si quisiera podría entrar por aquí entraba y salida entraba y salía antes de yo poner el otro cercado más finito entonces pues a ver la he dejado ahí agua limpia fresquita los pollis están ahí separados así que ellos no pueden salir ellos sí que correrían peligro ahora mismo si salieran todavía pequeños y bueno ya los emancipado de la madre así que duermen solitos y y ya está me he traído un poco de maíz hay aquí maíz pipas bueno mix de este del pienso de gallinas que le tengo voy a ir para allá a llamarla pitas pitas a ver si puedo engañarla un poco con comida o hacer que venga por aquí o algo la gallina ya no me tenía tanto miedo incluso me miraba yo pensé que nos teníamos cariño pero bueno al final madonna es madonna por aquí la he visto hace un momento pitas 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 se mete por aquí por las hojas de la higuera pitas 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 venga si te he oído estoy oyendo ah está allí pitas 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 venga si te ponías muy contenta cuando venía pitas pitas estaba por aquí está por ahí ahí está mirarla ahora se va para allá pitas 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 me voy pa un lado se va para el otro me voy pa el otro se va para el otro y no puedo ir hacia allá porque como está toda esta higuera ella se mete por debajo pero yo no puedo entonces no puedo como echarla para allá mirarla pitas 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 es imposible es imposible bajo esta higuera es imposible yo cogerla cogerla ya lo ven posible pero esto es una selva me ha dejado fin con esto quises me has dejado sin huevos madonna solo me he podido comer tuyos tengo los en casa me comió dos cuatro huevitos solo si me meto por ahí en medio me voy a ir por el otro lado me vais a huir y luego veremos si la gallina viene por este lado pitas, pitas pitas, pitas, pitas no estoy viendo a lo mejor la cámara la está castando pitas, pitas, pitas oye, Madonna tienes este, tengo agua te tengo agüita, Madonna te tengo agüita, Madonna y por debajo de la higuera no sé, aquí me voy a escalabrar no me estáis viendo me estáis oyendo nada, que es absurdo se va a ir intentándolo porque ya va a ir por un lado yo por otro y se va a la de esta higuera para romperse yo no cojo bien por aquí abajo así que nada si quiere venir que venga me acabo de comer una mora no es que esté ensangrentada encuentro una mora que estaba ya hecha qué buenas sí señor lo bueno es que esta gallina se conozca la finquita mejor que yo pollitos os habéis quedado sin vuestra mamá bueno, que ya lo daba igual ¿verdad? estabais hartos de ella hombre, Madonna pero chica si me conoces que soy yo hombre a de siempre mira mira la Madonna qué bien madre mía no te busques otro gallo que luego mira cómo rápido te has hartado de los pollitos madre mía cómo salta esta mujer señor está como las cabras se estresa ya sola veis y es que da igual que esté en el correo madre mía bueno me he esperado hasta última hora para cerrar el gallinero son las nubes media pasadas Madonna no no va a entrar la he visto por ahí por una higuera subida subida arriba del todo así que nada lo he cerrado para evitar que entre algún animal a los pollitos y ya está mirar que atardecer tan bonito estaba aquí debajo de la higuera la he pillado bueno mirarla ahí está bueno yo ella lo y y n i y y y i i hoy en una frutería cercana a mi casa cuando estaban abriendo vi que iban a tirar un montón de lechuga y eso pues que estaría así estaba bastante bien pero bueno estaría así un poco pocha ya para ellos para venderlas y le pedí si me la daba para las gallinas me la ha dado así que tengo un montón de hojas verdes de rechuga acelgas y de todo y voy a intentar echárselo por ahí cerca del gallinero que además la estoy viendo por ahí cerca a ver si se anima bien, bien, bien pasa, pasa, pasa me he echado la lechuga demasiado cerca del hueco ole, ole, ole aleluya madonna vuelve a casa bueno la meto aquí pero yo lo que quiero es que entre y salga por la noche o sea entre por la noche salga por el día que vea que esto es un lugar seguro toma madonna ha vuelto a su nido qué contenta estoy de que madonna haya vuelto a casa bueno la verdad es que mira no se la ve ni estresada ni nada pues bueno ella querría ir a dar una vuelta y se escapó y luego por lo que sea no ha pues no ha podido volver o a saber claro también yo es que cuando ayer me fui como la nueva así ya cerré tenía que cerrar porque si no la gallina no había entrado pero es que podía entrar algún ratón o algo y hubiera sido peor mirar que se tiene está aquí bebiendo su lechuguita le voy a echar de todo ahora para que esté cómoda qué susto me habías dado madonna tenía sed madre mía vamos a ver llevas un día entero o más por ahí de parranda tía es que no se puede es que hace calor no hay agua por ahí yo te tengo aquí una mallita de sombreo y todo te dejaré salir y entrar ¿vale? ay madre llevo aquí un rato y no para de beber o sea es que eso es que no ha bebido en el día y medio por lo menos que ha estado por ahí y hace bastante calor así que lo único que podía hacer el animal es estar debajo de las higueras porque claro escaparse está muy bien pero y el agua y qué el agua qué bonita comidas tienes por todos los lados pero agüita se lo tenías aquí madre mía a ver si te relajas un poco con tus vecinos vecinas y vecinos que son tus hijos guapa bueno voy a hacer la mezcla de la gasolina con el aceite bueno en mi caso he hecho aceite aquí porque este es un cacharrito que compré una vez que viene justo la medida para 4 litros y ya pues para no andar midiendo he hecho aceite que tengo una botella aquí aceite de dos tiempos y ya está yo lo que hago es echar esto ya directamente en 4 litros de gasolina ¿por qué? porque yo sé ya de muchas veces que esto es lo que necesito para desbrozarme todo el terreno entonces me ha costado la gasolina 6 euros y pico que hoy tenía descuento con la tarjeta de puntos así que con 6 euros me desbrozo todo el terreno ahí está yo me apaño mejor así en el bidón ahora lo tapo lo muevo y luego le pongo la cánula esta para echarlo directamente a la desbrozadora por cierto que este taponcito pues me lo agencié de este mismo bote de aceite y mira que sepáis que si cogeis uno así encaja luego perfectamente en la cánula y así podéis tener la cánula puesta y no estar quitándola y poniéndola porque no va a entrar ningún bicho ni nada está tapadito le echo un litro más o menos de cada vez debe ser de un litro el depósito ¡Gracias! Bueno, he flipado porque me he desbrozado un montón de finca con un depósito solo de gasolina que no he hecho todavía más porque había pensado bueno, venga he hecho un depósito y lo que me dé lo que desbrozo y llevo la entrada y todo este pasillo que habéis visto por cierto este pasillo me lo desbrozo en 11 minutos bueno, pasillo sí llamémosle pasillo es muy grande no sé si me dará tiempo hoy pero lo que voy a hacer ahora es empezar por lo menos y plantear un pequeño gallinero más que gallinero una pequeña casita para meter en el gallinero que ya tengo el gallinero este provisional pero se va a quedar así de momento y va a ser para los pollitos porque Madonna tiene la caseta que se está metiendo ya y pone huevos ahí a veces está ahí tumbada así que me corre menos prisa pero para los pollitos ahora se están refugiando detrás de un palé que están bien porque de momento duermen todos juntos así de hecho es una bolita debe ser que como no tienen el calor de la madre pues se dan calor ellos unos a otros juntos no duermen en el palo creo que no duermen en alto duermen ahí entonces les quiero hacer una casita pequeña a ver si puedo poner algún palo y no sé si pondré algún ponedero de cara al futuro o si no luego ya más adelante cuando sean más grandes ellas y ya pongan huevos si es que alguna hembra alguna gallina pues les acoplo algún ponedero y bueno haré otras casitas más adelante cuando ellas sean más grandes lo primero de todo voy a usar sobre todo palés es quitar las maderas a ese palé quería aprovecharlos pero no no es tan fácil es tan ansiedad así que los voy a chafar y le meto un tornillito o algo bueno lógicamente así solo armo la mitad del palé así que voy a ir a otro palé a coger otro aunque sea más grande o lo que sea pero luego lo recortaré lo recortaré lo recortaré lo recortaré lo recortaré lo recortaré todo lo recortaré lo recortaré y Yo lo voy a cortar con la motosierra esta porque esta vale para trabajos de madera y tal, no solo para podar Voy a aprovechar y apuro esta que está al lado Hay que chafar también los clavos por abajo que son más grandes y si no, en un descuido que lo agarras, te lo clavas Estos que le he puesto yo son más complicados Este último lo voy a dejar así pequeño porque da igual, si no, ahora le meto dos por aquí y lo he tenido que recortar por aquí un poco y lo he cortado con la motosierra esta pequeñita A ver si me encaja justo que falta un poquito Creo que sí Me hace un poco la fuerza ¡Ah, qué pena! No, se tiene que encajar como sea Voy a tener que lijar si no A ver Un pelín Que no, que entra, que entra, que entra ¡Sí, señor! Bueno, casi que no hace falta ni clavo Remendándola más ¿Que no os da una entera? Pues ponéis otra Como aquí está esto La apuro por aquí y por aquí para poder poner dos clavos Si no la echaría toda para allá y metería esta Pero No, que si no, no la puedo asegurar Ahora corto por aquí y pongo otro trocito ahí No, que si no Ya lo he lijado entero Le he dado bastante caña al lijado Porque Mira, aquí me ha quedado Una cosita que le doy más Porque se me ha astillado bastante Al cortarlo Estaba el palo muy viejo también Y bueno, así evitaba hacerme daño tanto yo Al manipularlo Como los pollitos Que se pudieran dañar alguna pata o algo Así que ya Ha quedado perfecto Bueno, yo corto aquí Pero ahora continúo Será ya mañana En el próximo vídeo Os enseñaré Cómo he hecho La casita para las gallinas De forma bastante económica Y muy bonita La casita para las gallinas La casita para las gallinas